cuando tuve que hacer esa llamada por teléfono no, no, me estás jodiendo pero tan buena fue no, vos sos mejor hola, yo soy Valen yo soy Sofi y hoy tenemos mucha humedad y además de muchísima humedad estamos de vuelta hemos vuelto luego de una vacación familiar esto es tremendo no, mi amor estás divina luego de una vacación familiar ya está volvimos y acá estamos para primer video del año lo que vamos a hacer es le voy a devolver a Sofía todas las preguntas que me hizo en el video pasado así que les escribí en Instagram les puse en Instagram en cómo salir del closet escríbame las peores preguntas que pueden pensar y esto fue lo que salió son una caca estoy feliz de la vida antes vamos a hacer una pequeña pausa para que te suscribas al canal que prendas la campanita para que te enteres cuando subimos un nuevo video o estamos haciendo un vivo y que más podes hacerte miembra del canal podes hacerte miembra del canal el contenido va a seguir siendo siempre gratuito pero bueno pero quiero hacer una pausa hacemos una pausa para que vayan a hacer todo eso ah, otra cosa comentá, comentá, dale like que el like ayuda muchísimo que nos puedan ver más personas y compartísimo ah, le pedíamos todo todo, todo pausa listo, ya lo hiciste, gracias bueno, vamos a arrancar con el video de hoy estoy muy contenta porque la cantidad de preguntas muy fuertes que hicieron no son preguntas que ni siquiera le preguntaría yo a Sofía así que amo estar haciendo esto tremendo lo que me estás diciendo no me alegra si, si, yo acomodando mi pompón bueno, vamos a arrancar dale lo que te voy a pedir es que te concentres ¿puedo mirar? no, no, no puedes mirar, voy ¿has fingido alguna vez un orgasmo? jamás nunca nunca ni con un chongo ni con un chongo directamente le dije salí de acá, estás cogiendo mal amo, amo bueno, perfecto me encanta me encanta con quien fue tu mejor relación sexual y no podes decir valentina por qué no por qué no oimm tampoco puedo decir el nombre estuve en un video que ya la mencionamos cuando tuve que hacer esa llamada por teléfono nooo me estás jodiendo pero tan buena fue no, vos sos mejor ¿que movimientos si sos? next next me descolocaste sofi sofi si valence enamora de otra persona lucharía por recuperarla o la dejaría ser feliz con la otra persona no que sea feliz si me vaya a cagar no luchas por recuperar si te fuiste con otra persona que voy a hacer ya está boluda lo decidiste vos es tu problema ya fue pregunta de mierda pero yo te contesto honestamente o no y si mi amor lloraremos psicólogo psiquiatra todo pero lo superaré alguna vez soñaste con hacer un trío con valen y otro saludos de barcelona para para si muy rápida está perfecto esto que se piste peor experiencia de cuchi cuchi que tuvo para las personas que nos dicen che ya fue hablar en código del sexo y demás y quiero contar que lo que hacemos es no decirlos porque no censuran los vídeos amores por eso no las ponemos no es que nos dé vergüenza hablar de sexo al contrario bueno va peor experiencia del cuchi cuchi que tuviste con un hombre que tenía un matafuego y le dije sabes que aprende a usarlo y cuando lo aprendes a usar no me llames que está mal muy dura pero es verdad que se cree que porque entra salen tras él ya está perfecto que haga un estudio este chico por favor está perfecto termogrande te molestaría más que valen bese a otra persona o que la abuela que la abuela me muero me muero yo bastante que tengo que compartir la olfatividad con los sobrinos conmigo conmigo con vos y con varias personas porque como yo tengo las con varias personas ¿verdad? yo pensé que era conmigo no si soy virgen vos me desvirgaste estuve sola con vos ay dios el término virgen hay que cambiarlo no cambiarlo ya ¿cómo se dice? no, 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 explícamelo no, no sé virgen es un horror decir eso por eso vamos a decir un término ¿cuál sería? no, no hice cuchi cuchi primeriza estoy primerista soy primeriza es la primera vez que primerizo con vos ¿lo que más te gusta de valen en la cama? pero es privado no te voy a contar porque vas a querer investigar y no te voy a decir lo que más me gusta si, tenés que... lo tengo que decir si, obvio no, no, es privado es privado bueno ¿cuántos origasmis provocás en valen? qué sé yo, yo no provoco nada esto es mutuo eh, pero hemos tenido así una seguilla importante sí, sí ¿qué te pasa? ¿qué me haces reír? ¿qué harías si te enteras que valen te engaña? y cuán enojada es cuando se pelea ¿qué harías si te enteras que valen te engaña? me pondría re triste lloraría un montón me preguntaría por qué lo hizo y la sentaría y le preguntaría pero no sé si la perdonaría ¿y cuán enojada es cuando se pelean? o sea, ¿cuánto me enojo cuando nos peleamos? y digamos que es fuerte pero no tanto o sea, no tanto no tanto, pero cuando se enojo, se enojo me cuesta enojarme pero cuando me enojo, en serio, me enojo ¿verdad? sí ¿valen te hace el mejor exa oral? listo, te contesté con mi mirada ¿no? ¿alguna vez te calentaste posta cuando estabas haciendo una escena de sexo en la tele? o no sé si dice escena de sexo no ¿puntaje para valen en la cama del 1 al 10? 100 ¿te ves formando una familia en unos años sin valen incluida? ay no, ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, no, no ¿qué dice señora? señora, ¿qué está diciendo? usted está un poquito mal de la cornea ¿de la qué? de la cornea no sé, de cualquier cosa de la cabeza ¿has intentado tener relaciones cuando va a la casa de la suegre en Rosario? no ¿suegre y qué? ¿mi mamá? no, la mía sí, antes en la otra pobre cambié el calchón no, Sofía perdita lo siento mira los videos mira los videos la casa nueva no que conste que la casa nueva no no, no, no ¿lo que más te gusta que te hagan en la acción? no por mí, cualquiera ¿a mí? oh me gustan mucho los besos en el cuello y que me miren a los ojos ¿hacerlo de día o de noche? de noche soy noctámbula de noche me gustan más no sé por qué pero de día ella me enseñó que de día va porque su horario pico es de día no voy a decir cuál es el horario pico el rush hour no lo voy a decir pero ¿por qué me estás quemando? es de día ¿por qué me estás quemando? porque estás conmigo y te si yo me hundo vos te unís conmigo Marta ¿por qué me quema? vos te unís conmigo ¿por qué me quema? por Dios ¿se te ha antojado la mamá de alguna amiga? de un amigo ¿del colegio? de un amigo del colegio ¿estaba buena? una bomba ¿alta milf? sí quería que venga al colegio para verla ay no me estás jodiendo ay retorta retorta linda sí, pero no sabes qué bestia hermosa ¿hicieron un trío? next ¿has tenido algún sueño húmedo con otra y no le has dicho? sí pero sí se lo dije sí me lo dijo ¿has fingido un orgasmo con Valentina? ¿sofí? ¿puedes hacernos un tutorial para hacer el mejor sexo oral? ¿verdad? bueno, vamos a hacer una cosa si llegamos a los 6 mil likes no, no vamos a llegar 6 mil es muy poco ¿cuántos? ¿cuántos? este video tiene que tener en un tiempito muchos likes ¿cuántos? no sé 10 mil 10 mil que es mucho más difícil 10 mil likes y yo les hago un tutorial no, le voy a hacer un tutorial pido prestado un peluche o agarro compro una toronja o cualquier cosa y te lo hago sí lo hago una toronja ¿cómo vas a hacer con una toronja? la toronja no, no, mi amor dale, en serio no te voy a dejar que le muestres a todo el mundo ¿cómo haces? bueno, 10 mil likes ¿qué posición es la que más te gusta? me gustan muchas no, no voy a contar es privado me hacen pisar el palito es privado chuflo que tenés acá que es muy gracioso soy el pájaro loco pero queda lindo no sé después lo veo en grande y me quiero matar seguro que lo voy a ver en grande y me voy a querer matar pero bueno, no importa ya está ¿qué voy a hacer? me entregué ¿qué ex es con la que el día de mañana volverías? ¿eh? ¿con qué ex volverías? ninguna por eso soy un ex pero tenés que decir una por amistad quizás ¿con quién? decilo pero por amistad ¿con quién? porque me divertiría pero olvídate de sexo ¿con quién? con Mariela no, mi amor no vale que vuelvas con Mariela porque tú sabes que ser más amigas de Mariela ¿qué tiene que ver eso? si yo no quiero tener relación sexual con Mariela bueno, está bien ¿no te gustó la respuesta? no bueno, busco otra ex no, no está bien porque me divierto pero no porque por otra cosa bueno ¿quieres que cambie? te mereces el chuflo que tenés no, cambio, cambio bueno, está bien voy a cambiar, voy a cambiar es que para algo son ex ¿por qué haces esa pregunta? ¿estás mal de la toronja? yo estoy transpirada no, no, nada que ver deja acá supongo que estás apoyando vos tu piel no me hagas la que yo me pongo mal y nerviosa nada que ver ¿qué otra ex? ¿con qué ex volverías? ¿con qué ex volverías? con Adela con Adela muy bien que ahí sí todo, ¿eh? ahí hay sexo y bueno, jodete Sofía ahí hay coche, coche, señores basta si tuvieran que hacer un trío sí o sí con alguno de sus ex ¿con qué ex sería? ¿trio con alguno? bueno, ¿me elegís vos? no, yo no voy a elegir yo tengo todo bodoque alto bodoque y yo también tengo bueno, pobre Mariela es amiga nuestra no voy a decir bodoque Mariela es amiga, ya no entra en categoría ex no, tendría que ser con... capaz te puedes ir con quién con... dale shh pero estás hablando fuerte ah, perdón si te lo hagas acá no sé no, 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 no ah, con tu bailarina podría bueno, dale compro no sé quién es con la que tú eres ¿puedes ser alguna amiga tuya? no, amiga no tiene que ser una ex, Sofía ¿qué es lo más sucio que has hecho en la cama teniendo relaciones? ¿sucio? ¿qué pasa? ¿por qué tú has preguntado? no, dejala porque yo les dije que pregunten todo lo que quieran ubicate, bueno no hay nada sucio ¿sucio? en el sexo no hay nada sucio no, no hay, pero no sé claro, te espinamos sucio para vos ¿qué sucio? sucio no hay nada sucio por eso digo ahora, si me tirás no, no, no lo digas, Sofía poponeta, no sos no, no, Sofía y no está bueno a mí no me gustaría me parece un chan horrible no te juzgo vos si te gusta la poponeta en los ojos está todo bien pero a mí la poponeta me gusta en el minero ¿qué es lo peor que hiciste? ¿hiciste algo sucio en la cama? te estoy hablando de la poponeta y me estás poniendo nada, no, vos no hiciste ninguna no, vos no hiciste ni nada de eso no, no lo hice pero estoy queriendo entender pero la pregunta es ¿qué es lo más sucio que has hecho en la cama teniendo relaciones? eh, tener relaciones exclus chichichuchi con la regla ah, pero eso no es sucio no, ya sé ¿qué te gusta de tu esposa cuando hacen el amor? ¿pero qué? ¡pero! eh, yo dije que ya ya me lo preguntaste esto ya me lo preguntaste no me miras a los ojos no te voy a contar, basta ¿quién hizo la peor escena de celos? cuéntanla ¿vos? no, vos ¿yo o cuál? contame vos ya no lo sé el próximo fuiste vos por eso también ¿qué es lo que más te calienta de Valen? ¿otra vez? no, eso es la cosa ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que más te calienta de Valen? todo, 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 todo todo ese culo esas lolas esos ojos esas piernas todo ¿estuviste con alguna amiga de Valen? no, tuya sí ¿qué era lo que más te incomodaba hacer hace unos años con Valen? ejemplo hacer el 2 que se me escaparan un petún la peor experiencia que tuviste en la cama fue con si se anima a tirar un nombre tenés que completa la frase la peor experiencia que tuvo en la cama fue con oso sí, se decían el oso ¿por qué pasó? que tenía un súper termo y lo manejaba como el culo oso espero que hayas aprendido porque pobre señora osa si no o señor oso o señor oso o señor ose o ose ¿alguna vez tuviste cuchi cuchi con una novia y tu roommate? entre paréntesis te ponen Antonella ¿estaba en la casa? si alguna vez tuviste cuchi cuchi ah, sí, tuve ¿con quién? con Antonella en la casa con Gerard no estaban las dos no no, qué mal gusto ¿le has roto el corazón a alguien alguna vez? sí el 69 ¿arriba o abajo? no, decote decote las dos personas decotelete coteleta ¿qué? ¿conistes? bueno, esto ha sido todo las 40 preguntas que elegí de la gente estuve bien estuviste increíble mi amor te la re jugaste dale like porque me la re jugué había una que era que no la puse que era ¿cuál fue el peor exoral de tu vida? que vos diste que yo diste yo sé ¡chau!